Radio TV.mx Muy buenas noches y bienvenidos a La Bohemia Tiene su Norma, yo soy Norma Jim y me da mucho gusto tenerlos esta noche rica, transmitiendo directamente desde donde siempre les digo, desde el mero corazón de la condesa. Y hoy, como se pueden dar cuenta, estoy en el foro de Radio TV.mx porque hace días invité a Martita Jiménez aquí al programa y le dije ¿Sabes qué Martita? Vamos a hacer una bohemia, pero más grande, así que tráete puros cuates. Y entonces, que me hace caso, y vamos a hacer una especial a su padre José Alfredo Jiménez y hoy tengo aquí a Martita Jiménez. ¿Cómo estás? ¡Buenas noches a todos! A todos los que siguen a La Bohemia TV. Y tiene su norma. Y tiene su norma. ¡Sí, cómo no! ¡Sí, señor! Y de este lado tengo a José Alfredo Jiménez Merel. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! Y de este lado tenemos a Eric Esparza. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, Norma. Aquí felices en este gran foro de Radio TV.mx. Y de este lado tenemos a Carlita. ¿Cómo estás, Carlita? Bien, muchas gracias. Ahorita les presentamos a Carlita. Les vamos a decir qué hace porque es... Aparte de todo lo que nos va a decir, es actriz. ¡Sí, cómo no! Y bueno, pues como siempre les voy a presentar. ¡Siempre! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Todavía no te presento! ¿Por qué estás de chismoso, güey? No, 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 no. Está bien. Con ustedes. Alejandro, ¿segura esos acordes, por favor? Sí, como no, con mucho gusto. Y de este lado al caballero de la canción ranchera, Javier Mendoza. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy contento. Muy buenas noches a todos, claro que sí. ¿Verdad? Y pues, ya que estamos aquí, Martita, en la bohemia, a ver, ¿tú eres el encargado, Erick? Acá está atrás la botella, el tequila y todo. Claro, la botella, la botella, la botella. Entonces, oye, José Alfredo, entre tantas canciones que compuso tu padre, se dice que más de un millón. O sea, ¿con cuál se puede iniciar una bohemia? ¿Tú con cuál iniciarías? No, hay demasiadas, como si pudiéramos iniciar una buena bohemia, pero si estamos con una dama y nos despreció, pues que mejor que la media abuelita. Ay, mendigas desgraciadas, ¿verdad? Sí la han escuchado, ¿verdad? Sí, claro que sí. Si nos ayuda la promovida, a lo mejor y venga. Oye, pero, o sea, entonces, ¿ustedes saben la media abuelita? ¿Qué no somos nosotros? No, uno se rinda cuando uno te da de otro, pues, ¿qué haces? Que nos te dan la media abuelita. Ay, pues, qué poco aguantan, ¿eh? Qué poco aguantan. Pues, entonces, Javier, si nos hacen un favor, Alejandro, vamos a empezar con la media vuelta. La media vuelta. No somos tan malditas, pero, la media vuelta. Venga de ahí. Te vas porque yo quiero que te vaya. A la hora que yo quiera, te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras más, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas, y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen los brazos labios, para que me compren, hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiero más que a nadie, entonces, yo daré la media vuelta, y miré con el sol, cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiero más que a nadie, entonces, yo daré la media vuelta. Entonces, yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces, yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Y me iré con el sol, cuando muera la tarde, y me iré con el sol, cuando muera la tarde, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Pero, porque no, Martita, cuando nosotras digamos, no cuando ellos digan. Es que cada quien dice que aman como les va a la feria. A ver, Martita, sí. Ay, no, no, yo no nací para amar en esta vida. Me va a tocar en la otra. Tú naciste para cantar. Yo nací para cantar. Ok. Oye, se dice que tu papá no tocaba ningún instrumento que la silbaba a Rubén, el abeclista, a Rubén Fuentes. Tú te imaginas a tu papá silbándole, por ejemplo, si nos dejan, ¿cómo sería? Yo no sé, silba. ¿Tú sabes? Oye, este, te imaginas. Oye, Rubén. Oye, sí, oye. O el rey, ¿cómo sería el rey? ¿Quién sabe silbar? Nadie. ¿Quién sabe silbar? Bueno, yo sí sé, pero para otras cosas. Oye, Martita, siempre les he dicho, la otra vez que veniste al programa, que el tiempo, apriénme aquí, que se va rapidísimo. Oye, Martita, ¿cuál nos quieres cantar? Dijiste que te gustaba. Pues uno muy alegre que se llama Canta, canta. Pues de una vez a lo que te truje, chincha. Venga de ahí. Y canta, canta. Y cantamos. ¿No quieres plaudar? Te voy a dedicar esta canción, a ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierda en mi pobreza. Ya todo lo que tuve y se me fue. Y tú también te vas. Me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñale y regresa. Canta, 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 canta mientras mi alma llora. Canta, 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 canta pe tu dicha escucha y canta que hasta Dios te adora. Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine de chamear Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Y tú también te vas Me lleva a la risa No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta La romita blanca mientras mi alma llora Canta, canta, canta Tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Oigan, vamos a ir a un corte comercial Pero que creen Que tenemos aquí a la dinastía Jiménez Oye, te acuerdas que ya eres mi prima Para los que no saben Yo también soy Jiménez Qué difícil, ¿verdad? Llevar ese pedido Y a la vez que honor Y a la vez que honor, ¿verdad? No, no, eso no Y entonces, Alejandro, ¿tú no tienes micrófono? No, no tengo micrófono Yo pensé que le ibas a preguntar si era Jiménez No, yo soy Jiménez, pero tengo el orgullo de estar con ustedes Los admiro y le voy a hacer un abrazo para ustedes Es mucho nuestro Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial Y no se muevan porque estamos aquí en la bohemia ¡Tiene su norma! Y continuamos Deja tu imagen al alcance de tus oídos RadioTV.mx RadioTV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos RadioTV.mx Pues ya regresamos y continuamos Aquí en la bohemia Tiene su norma Y estamos aquí con la familia Jiménez ¡Sí, señor! ¡Bravo! Y bueno, de este lado tenemos a Eric Esparza ¡Claro que sí! Eric Esparza Eric Esparza Eric Esparza Eric Esparza Este va a hacer algo muy bien Y pues estoy muy feliz Quiero comentar porque Estuvimos en la cueva Y se llenó bastante Estuvo Julia Palma Estuvo Luis Alfredo Jiménez Marta Jiménez Y un servidor Y pues mira, estamos aquí bien emocionados de estar aquí presentes Oye, ¿y tu nueva producción, género? Planchero ¡Sí, señor! ¡Cómo debe ser! Oye, Eric, me da mucho, Martita, me da mucho gusto Que esta música, la, la, como le llamamos, Javier, música tradicional mexicana Es que tradicional mexicana, claro que sí O vernácula O vernácula también Este, no importan las edades Mira, aquí tenemos a Eric que Sí, no importa Que está muy jovencito Ahí casi somos de la misma generación, ¿verdad? Sí, claro Contemporáneos, ¿verdad, Martita? Llamaron a acá Sí, también Y entonces me da mucho gusto, José Alfredo Que las canciones de tu padre no tengan edad Bueno, lo que pasa es que independientemente de la obra de mi padre Cualquier cosa, en cualquier ámbito que tiene calidad Se vuelve atemporal Claro Entonces, este, a mí también me da mucho gusto Cuando generaciones como la de Eric La de Carla Que ni siquiera había nacido cuando mi papá se fue Y lo admiran, lo cantan Y lo reconocen Y hacen suya sus canciones Tiene mucho que ver La forma en que mi papá habla de sus canciones Con un lenguaje muy, muy coloquial Muy cotidiano, muy actual No suenan sus canciones a 50 años o 60 años No, 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 no O sea, parecía que se escribió mañana Sí, sí, sí Esa es la realidad Eso es lo más padre Que pueden pasar otros 20 años Otros 40 Y siempre van a estar en vigente Y sabes que, Marquita Me da mucho gusto, Javier Tú que cantas música ranchera Que todavía hayan Pues ahora sí, perdón Pero programas como este Que apoyamos la música tradicional mexicana Y que aparte Más gusto Que como insisto Erick A tan joven edad Y siga esta tradición Sí, lo que pasa Que las canciones Especialmente de José Pedro Jiménez Son canciones ya que Que lógicamente Ya forman parte del acervo musical De lo que es nuestra Nación Y a nivel hasta internacional Son canciones que ya Lógicamente Como dicen Ya se han muerto hasta Podemos decir hasta himno De pronto A veces En las bohemias En donde cantamos Normalmente Cantamos 10 canciones Y a veces hasta 5 o 6 Son de José Pedro Jiménez Que son las que Me gustan muchísimo Y la verdad Muy contento Porque como estamos diciendo Los adolescentes Los jóvenes Como en este caso Que se animan a grabar El género ranchero Y yo creo que eso Es muy importante Y lógicamente También el portar El traje de charro Que lógicamente Imagina que lo porta Y eso es muy importante Entonces Esto se hace Una especie de De conjunto ya Entre lo que es La música tradicional mexicana Altaje de charro Y sobre todo José Alfredo Jiménez Sí señor Sí señor Oye Eric Para lo que te truje Checha ¿Cuál nos quieres cantar? Una canción muy hermosa La canción de Ella Ella Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdiera Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar en olvido Al estilo Al estilo Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya está escrito Que aquella noche Serviera Su amor Ay Muchas gracias Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Pues ya regresamos Estamos aquí Con la familia Jiménez Si señor José Alfredista De corazón Oye José Alfredo Entonces nos ibas A decir que Que toda la gente La canción que escuchamos De Caminos de Guanajuato Tenía mucho más estrofas De las que conocemos Pero se le cortó Por estrategia ¿No? Bueno Pero no todos los pueblitos O sea son muchos Lo que sucede es que Mi tío Nacho Le reclama a mi papá En una ocasión Que cómo era posible Que ella le hubiera escrito Canciones a Jalisco A Mazatlán A Quétaro A Toluca A Chihuahua Y que a su pueblo No le había escrito Una canción a su tierra Y mi papá decía Bueno, qué huevo O sea no se le había ocurrido algo ¿No? A raíz de que muere Su hermano en Salamaca Este Mi papá empieza a escribir El correo de Guanajuato Y pues él empieza Con esa frase De la vida no vale nada Y yo Nosotros sabemos En la familia Que por su hermano Él Y que su hermano Le decía Que cómo no le había escrito A su pueblo Él le escribió Una estrofa para cada pueblo Ahora Obviamente Nadie iba a tocar Ninguna estación de radio Iba a tocar La canción completa Entonces Él hizo una versión Para radio Que iba de acuerdo A los tiempos Que te permitía La radio en aquel tiempo Para poder programar Como tres minutos Y medio más o menos En aquel tiempo Si no Esa canción Nunca se hubiera programado En la radio Por eso se tuvo que hacer La versión para radio Pero si es una versión Larguísima A la forma los machos Conocen alguna De esas estrofas raras De las raras No Normalmente Las tradicionales Las tradicionales La de San Miguel Leir No lo que la sabe De San Miguel Leir Pero bueno En otra ocasión Te vamos a traer Algunos pedazos Vamos a usar al maestro Para que los hombres Son muy bonitos Pero que hablan De cada pueblo Oye Y te voy a chismear El dato Javier acaba de grabar Esa canción En un disco Ah De verdad Y te voy a chismear Oiga que se los regalé Sí, sí, sí Sí, sí Un pedacito Un pedacito nada más De caminos de guerra Para la vida Venga de ahí No vale nada la vida La vida No vale nada más Comienza siempre llorando Y así llorándose acá Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Maracuata Su feria con su jugada Allí nomás tras lomita Se ve dolores y algo Y hoy me quedo más sano Allí es mi pueblo adorado Sí, señor Oiga, papita ¿Y si la vida no vale nada? ¿Sabes? Es que Martita yo Mendigos, hombre Es desgraciado La época no Luego nos vamos Pues yo ni los conocí Luego nos vamos a unas bohemias Y Martita yo nos podamos A cantar La vida No vale nada Mendigos Mendigos Oye, Eric Sí, Diego ¿Nos cantas Paloma, querido? Claro, Paloma, querido Se llama Mendigos Perdón, Eric Perdón, Eric Perdón, Eric Este, hay amigos desgraciados Pero Sí, señor Sí, señor Sí, señor Paloma, querida Por el día que llegaste a mi vida Paloma, querida Paloma, querida Me puse a brindar Sentirme poquito tomar Pensando en tus labios Me dio por Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Y un puño de estrellas Te quise bajar Y al mirar Que ninguna Alcanzaba Me dio tanta rago Te quise llorar Yo no sé Yo no sé Lo que valga Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Tengo a quien Entregar Yo no sé Si como Rebecía Pero yo Tengo a quien Entregar Encontraste en un negro camino Como un peregrino sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas Por dicha y clase Desde entonces Yo siento quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces Paloma, querida Mi pecho cambiante Por un alobar Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la vengo a entregar Yo no sé Si como Lo que valga mi vida Pero yo Te la vengo a dejar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Le gustaba bromear mucho Mi papá Tenía un setero humor Muy sarcástico También Y medio negro a veces Pero él bromeaba mucho Y un día Llegó a la casa de su mamá Con tres amigos Y le dijo a mi abuelita Oye Traje a esos muchachos A ver si les damos algo de comer Me los encontré en un camión Pobre Están tocando Ahí en un camión Y la vuelta Pues sí Y pasa De sus amigos Y les dio de comer Y todo Y luego mi papá Le dijo Estaba Cantar algo Normalmente si te gusta Y empezaron a tocar Y dicen Oye Pero es que los encontrase Están tocando ahí En unos camiones No sé No sé qué hacen ahí Tocan igualito A los panchos Eran los panchos Eran los panchos Mi abuela no tenía la imagen Porque acuérdense Que era que ellos En la televisión Pues era un humor Para muchas gentes Y la verdad La gente no Salvo las estrellas De cine Que todo el mundo Ubicaba perfectamente bien A los cantantes No los ubicaban Los conocían de la voz Pero no ubicaban Su imagen Porque no los veían Más que los escuchaban A través de la radio Entonces con los panchos Que fueron mundiales Sucedía eso Mi abuelta Los ubicaba Las voces Y el sonido Que era inconfundible Pero no la imagen De ellos Entonces cuando Yo a mi papá Pues se la vaciló Y se la creyó Tocan igualito A los panchos Y cuando se enteró ¿Qué pasó? Ah no O sea Lo feliz Y a mi papá Que como la cotoria No conocía Entonces ya empezó Como todas las viejas ¿Verdad Martita? Otra Otra Ya no los quería dejar ir Ay Ay Ya se me cayó acá Mis apuntadores Gracias Gracias Oigan este Carlita Que me dice Carlita No me digas Carlita Ah que me están diciendo Que tengo que ir a un corte ¿Ya ves Carlita? Para el otro Este no Es que me dice Carlita Que se llama Carla ¿Qué? Carla Rebeca Yo nada más le digo Carlita Es que es de cariño ¿No? Vamos a ir a un corte Y regresamos Porque estamos aquí En la Bohemia Tiene su norma Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Oye Carla Rebeca Pues tus redes sociales ¿Cómo podemos seguir? Porque me decías Que van a hacer Un poco de concursos Algo para ganarse boletos Para el 16 de octubre Así es Estamos en las redes sociales En Facebook Como Así fue mi padre En la página En Twitter Estamos como José Alfredistas Y en Instagram Estamos en Así Yonbajo Fue Yonbajo Mi Yonbajo Padre Tenemos concursos Semanalmente Ya hemos regalado premios A todos los fans Han habido diferentes dinámicas Muy padres Gracias a todos los que han participado Pero seguimos con los concursos Van a haber unos premios VIP Para que pasen a A saludar aquí a José Alfredo Así es Así es que Chequen todas las redes sociales Para poder participar Y se tomen la foto Y todo ¿Cómo se llama hasta de acá? El La selfie La selfie ¿Son las mismas redes De las que dijiste? Sí José Alfredo Oye Martita Vamos tus redes sociales Y aparte Quiero que nos digas Porque hay un Facebook Que se llama ¿Cómo? A ver José Alfredistas de corazón Sí Que de hecho es este Pues estamos muy contentos Porque ya cada día Somos un poquito más Y queremos llegar a ser muchos Muchos Que todo México Esté en José Alfredistas de corazón En el Facebook Es un grupo en Facebook Sí Y en mi Facebook Marta Jiménez Ahí me pueden encontrar Eric Ahora en diciembre Que vas a sacarte Este Tu disco Pero Vengos diciendo Tus redes sociales A ver Ahí Claro que sí Ahí Ahí Te escuchas En Facebook Aparece Eric Esparza Y Pues Mi correo es EsparzaInx Arroba Hotmail .com Ok Muy bien Y pues ahí Por ahí vamos a estar poniendo La publicidad El 16 de octubre En el Centro Cultural Roberto Cantoral Y ahí voy a estar De chismosa Y le voy a sacar Más información Aquí A José Alfredo Para que me diga Que soy bien chismosa Y te voy a preguntar O que dices Que los que estuvieron Con tu padre Son los que van a Tú vas a conducir Exactamente Pero sabes que De ahí no me voy a salir Si no me contestan ¿Qué canciones le hizo A cada A ver cómo le van a hacer Ya los metí en aprietos Oye Martita ¿Tienes Qué anécdotas Tantas De tantas canciones De tu padre Alguna que Que tú te sepas Que recuerdes A ver Bueno pues Está la más Significativa Para mí Y para mi hermano Que él sabe que es Este Arroyo de Dios El Arroyo de Dios Arroyo 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 de Dios Tenemos este Pues en nuestras manos El original Donde él Llegó un día a la casa Y se tiró la alfombra De la casa Y ahí empezó a escribir De hecho le pone Esta casa No le pone Arroyo de Dios Ya cuando llega A la disquera Ya le cambia El título Arroyo de Dios Pero él La compone Pues para todos sus hijos Y eso para nosotros Es Pues lo más maravilloso Y lo más ¿Cómo va esa canción? En re maestra En re En do En do maestra 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 Esta casa La compro Sin fortuna Esta casa La compro Con amor Pa' que jueguen Mis hijos Con la luna Pa' que jueguen Mis nietos Con el sol Yo les quiero Dejar Lo que no tuve Yo los quiero Mirar Poco a poco Crecen Y alcanzar Una nube Yo quisiera Que Dios Que Dios Los arrullara Y un mañana Distinto Y un distinto mañana También Que Dios Los despertará Deja Fíjate que luego Hay canciones Que por el nombre No más ubicamos ¿Verdad? Y hasta que se empiezan A cantar Ya decimos Ah, sí, ya Entonces ya que empezaste Ya me acordé Y sí la escuchan Claro Sí, de hecho Esa canción Para ellos Que la recuerdan muy bien Pero también La cantamos muchísimo Cuando a veces Nos mandan Que las bendiciones De las casas Precisamente cuando El papá hace todo El esfuerzo La mamá De punto a hacer La casa Para los hijos Normalmente Esta canción Queda siempre Como dicen Como al niño Al dedo Hay mucha gente Me ha dicho eso Que cuando Compraron su casa Al restaurador Esa era la canción Que les gustaba Definitivamente Y llega mucho Y hasta Lleva uno Hasta cuando Lleva uno Cantando Es muy sentimental Muy sentimental El día del show Vamos a hablar De esa canción También Pero ahorita Mientras Miren Ya me la cantaron Aquí Para que no siga Diciendo Con todo el cariño Sí, señor Oigan Este ¿Qué les ibas a preguntar? ¿Qué les ibas a preguntar? ¿Sabes qué? Alejandro Está bien interesado Me dice Por favor Anécdotas Para que veas José Alfredo Que acá mi cantante Y mi guitarrista estrella Los tres Somos bien chismosos Entonces me dice Alejandro Que nos cuente Todas las anécdotas Posibles Lo que pasa Que Bueno Pero Sí Como dices Hay muchos mitos Que se dicen Pues algo Yo sé de uno Que Necesitaría que me desmintieran Porque Aparte de la canción De Hace rato De Caminos de Guanajuato Que lógicamente Como es en Salamanca Pero También se comentaba Que decía Que cuando Pues Alfredo También ya Triunfó con sus canciones Y ya lo tenían Pues en una cierta posición Decía que Que llegaba A Guanajuato Y entraba a comer A los lugares Y la gente ya lo quería tanto Que había veces Que Que no le cobraban La cuenta Y entonces También se dice Que Que de ahí Le surge También la canción De Caminos de Guanajuato Porque decía Pues entonces En el León Guanajuato La vida no vale nada O sea Pero para él Supuestamente Pero no sé Si Si eso era O sea Real o Verínico León No lo sé No más Realmente yo no sé A qué se refiere Cuando él escribe La estrofa De El León Guanajuato El no vale nada La vida En ese momento Está muy lastimado Por la muerte De su hermano Y con eso Él dice Que la vida No vale nada Y él dice Que comienza Siempre llorando Y así llorando Se acaba O sea Es muy profundo Y ya cuando Yo lo que escribí Hablando de León Guanajuato Su feria Con su jugada Y que Se respeta al que gana Y realmente Yo creo que era Sentir lo que sentía A través de la tradición De su pueblo De su estado Y lo que es En las ferias Que realmente así es Pero Como dices tú Hay tantas Una vez Alguien me dijo Como un día llegó Tu papá A un restaurante Y se le había olvidado La cartera Entonces el mesero Le dijo No se preocupe O sea Usted continuó Y de ahí Su rey Tu papá O sea Hay tantas historias Llega un momento Que ya no sabes Que es mito Que es leyenda Es muy difícil Pero obviamente Yo siempre digo A la gente De algún lado Tuvo que haber sacado Mi papá Para la canción O sea De algún lado Alguien le dijo Algo Algo vivió Que fue lo que Lo inspiró Para escribir De la vida cotidiana Y de las mujeres ¿Verdad? También como le digo Pues al final Hombre ¿No? Espireto O sea Digo Sería ridículo Pobre Mira pues Alfredo Lo siento mucho Pero Es que tienen Así son todos los hombres Y su papá Pues también Tienen mis piedras O sea Imagínense Que bueno Si no no nacemos Lo que pasa Pensa Que a vosotros El rey Le escribió Una sola mujer Pues no Sería ridículo Sería una especie De pensar eso O sea Obviamente Fue una persona Que amó intensamente Y tuvo Dos familias Fue la que formó Con su esposa Paroma Galvez La que formó Con mi madre María Medell Y este Y amó a varias mujeres O sea Esa es la realidad Y sería muy torpe Decirte No es que mi mamá Le inspiró No es cierto Eso es Tener papá El sol con un dedo O sea La realidad es eso Y yo bueno Que fue muy enamorado Porque el legado Que nos dejó Como el maestro Dice Ya forma parte De la salvocultural De nuestro país Si no hubiera amado Y no hubiera conocido Todas las personas Que conocieron su vida No hubiera escrito Lo que se vio Y además Las canciones Lo confirman Porque hay canciones Donde uno se da cuenta Que le está hablando Como la de Yo debía haberme enamorado De tu madre Por ejemplo Y otras donde dices No pudo haber sido La misma mujer Si no se lo pudo haber dicho A mi mamá Porque mi abuelta No me gustaba A mi O sea Alfredo Lo siento Que ya te estamos Marjoneando Y yo creo que eso De la vida Donde uno no vale nada Es como decir Cuando pasa algo Que dice una accidente Algo de decimos No somos nada Exacto Se desborona la vida En un segundo Yo creo que por ahí va Por ahí va Ahorita le vamos a investigar ¿Verdad Martita? Claro Nosotras que escribimos Y poesía Y bien Claro ¿Verdad? Claro que sí Oigan vamos a ir a un corte Y regresamos Porque estamos aquí En la bohemia Tiene su norma Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV 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 Pues ya estamos Estamos aquí Con el último Trago Sí señor Javier ¿Te parece bien que Nos echamos el último Trago? Bueno Por el momento El penúltimo El penúltimo El penúltimo De la copa Pero el último En la canción ¿Cómo no? Sí señor Tómate esta botella Conmigo Y en el último Trago El penúltimo Y en el último Que yo no me quiera Enseñando los años Siempre caigo los mismos errores Otro vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Salucita la rima a ti Señor Tómate esta botella conmigo Y en el último trabajo regreses Esperamos que no haya vestidos Por si acaso me diera vergüenza Si algún día sin querer promesas Más me agachas y me agachas de frente Simplemente la mano nos damos Y después el volumen de la gente Nada me ha enseñado los años Siempre caigo los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trabajo regreses Sí, señor Estamos un poco embriagados De agua, de agua De amor, de amor Pero como dicen Martita Llamamos la música por dentro No necesitamos vino No, 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 no Oye, este, Carla, Rebeca ¿Quieres mandar saludos? Sí Me decías que querías mandar Alguien A ver a quién Bueno, un especial saludo A mi hermana Alexa Que está pasando por una situación Pero le está poniendo todas las ganas Alexa, saludos Saludos Échano muchas ganas, hermana Te queremos mucho Dios te bendice A mi hermano Alfredo A todos los amigos A todos los joselferristas Sí, señor Muchas gracias a todos los que nos ven Y los esperamos el 16 de octubre En Centro Cultural Roberto Cantoral 9 de la noche 9 de la noche Ya a todas las 7 de la noche Va a haber una degustración de tequila Ah, sí Va a haber una promoción también De una marca cervecera Que nos está apoyando Y también vamos a tener ahí Una pequeña muestra Del maestro Octavio Campo Que hizo un mural muy bonito de mi padre Ah, pues ya estamos Así es que desde las 7 de la noche Ok, a las 7 Y luego a las 9 empieza el evento Ahí empieza el show A las 9 de la noche Ah, ok Y hasta el último trago Y hasta el último trago Nos vamos Ok Pues este ¿Qué hacemos? ¿Con cuál nos vamos ahorita? Pues bueno, yo también Ah, quiere saludos Quiero mandarle saludos A Luis Alfredo Jiménez Ah, mi hijo Que también ya Ya viene pronto para acá Para estar con nosotros En el performance Y disfrutar de esta noche Maravillosa Sí, vamos a estar aplaudiendo Ahí en mi hermano Oye, tu hijo tiene muy parecida La voz a tu papá, ¿verdad? Sí Pues trae los genes Trae los genes ¿Verdad? Ya pronto va a estar aquí contigo También Y pronto va a estar Ya tiene su disco, ¿verdad? Ya estamos Estamos ya con la disquera Estamos muy, muy contentos Porque nuestro productor Gustavo Adolfo Urrola, un gran compositor Es su productor Y trae temas bastante Muy padres para Luis Alfredo Y obviamente Pues va a ser también Un homenaje al rey En este disco Entonces Pues estamos muy, muy, muy contentos Ya le dijiste a tu hijo Que son bien chismosos No, le dije que eres bien guapa Le dije, mira mi amiga Tengo puras amigas bonitas Sí, con la voz Mucho gusto Puras amigas bonitas Ok, entonces ¿Con cuál nos vamos? El rey Con el rey vamos a ser Pero ahorita Antes ¿Qué haremos otra? El rey Tu recuerdo y yo dice ¿Qué otra? ¿Tu recuerdo y yo? ¿Tu recuerdo y yo? ¿Tu recuerdo y yo? ¿Te parece? Tu recuerdo y yo ¿Te parece? Ok Pues vamos de ahí Ahorita Después nos vamos a A despedir Estoy en el rincón Estoy en el rincón De una cantina Échale ir Oyendo una canción Que yo pedí Me están subiendo Ahorita Mi tenquilla Ya va mi pensamiento Jumo a ti Yo sé Que tu recuerdo Es mi desgracia Por eso Aquí no más A recuerdo Hay que amar Las cosas Que nos van Cuando hay un mal amor Que te paga Y por qué me volteando A ver a mí Yo me hago bien Quien no sabe En esta vida Échale La traición Y tan conocida Que nos deja Un mal amor Quien no llega A la cantina Exigiendo Su sentida Y exigiendo Su sentida Su sentida Me están subiendo Me están subiendo ya Una de las tris Ahorita Ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente Yo les pido Que toquen otra vez ¿Cuál quieres? ¿Cuál? La que se fue ¿Cuál es su sentida? ¿Cuál es su sentida? ¿Cuál es su sentida? Ay, señor Oigan, pues muchas gracias Pero aparte Yo creo que las canciones Si se da cuenta Si se da cuenta Si está la norma Ah, ya te vas a defender Que siempre nos está tirando Pero fíjese Cómo nos tratan mal Las mujeres Las canciones de José Alfredo Son de que Nos hacen sufrir Y luego ¿Cómo les decimos? Martita ¡Otraga! 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 Así es Oye, Carla Rebeca Pues muchas gracias Por haber estado El tiempo ya Ya se nos ha ido Pero ahorita Vamos a cerrar Con el Rey Muchas gracias Un placer tenerte Aquí Recuérdamos El 16 de octubre Sí, muchas gracias Norma Jean Por estar aquí A todos El 16 Viernes 16 de octubre Los esperamos En Así fue mi padre Con José Alfredo Centro Cultural Roberto Cantor Sí, señor A las 9 de la Busca sus lugares En Ticketmaster Por favor Por favor Sí O los pueden comprar Directamente en la taquilla En el Centro Cultural Oye, nada más te faltó Llame ya José Alfredo Un placer Haberte tenido Aquí con nosotros En la Bohemia Y te vamos a localizar En tus redes sociales Porque aparte del 16 Vas a continuar Con tu performance La idea La idea es llevarlo de gira Esa es la idea Esperamos Estamos platicando Y con algunas personas Para poderlo hacer Una realidad Y poderlo llevar de gira A todo el país Pues nosotros aquí Este, ya Javier Hace rato Hace rato Le dije Javier Y nadie me dice nada Pero ya me dijiste Que por qué Que por qué andaba embriagado O es no No, es que ya No te quiero contradecir Otra vez Fue difícil Si es posible Si es posible Me pongo medio loca Pues entonces El Rey Yo sé bien que esto ya fue Pero el día en que yo me mueré Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es el Señor No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero si lo siento el Rey Una piedra en el camino Me enseñé de mi destino Era rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es el Rey No tengo trono ni reina Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el Rey No tengo trono ni reina No tengo trono ni reina Pues muchas gracias Bartita Un placer Eric, un placer Te esperamos aquí en Diciaca Alejandro Mi guitarrista estrella Javier Sí, hasta la próxima Carlita Oye Carlita Tú saliendo de aquí Me vas a tener que invitar Una comida Porque nada más Le digo Carlita Pero es Carla Rebeca Carla Rebeca Sí señor Y José Alfredo Muchas gracias Muchas gracias a ti Norma Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti